Viste rienda suelta a tus caprichos Levantando vuelo con el sol Y jurabas que yo correría tras de ti Me dejaste mal herido Y enterrado con tu olvido Pero sobreviví Y aquí estoy Sigo en pie Tú jamás supiste ver Cuanto te amé Y aquí estoy Mírame Soy igual que la de Félix Sigo en pie Qué sabiduría de la vida Puso en su lugar a cada quien Te has equivocado Y sin querer Me has hecho un bien Es historia lo sufrido Como amante y como amigo No, no me mató tu adiós Y aquí estoy Sigo en pie Tú jamás supiste ver Cuanto te amé Y aquí estoy Mírame Soy igual que la de Félix Sigo en pie Y aquí estoy Sigo en pie Sigo en pie Sigo en pie Y aquí estoy Sigo en pie Sigo en pie Jamás supiste ver Cuanto te amé Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Mírame Soy igual que la de Félix Sigo en pie Y aquí estoy Sigo en pie Sigo en pie Gracias. Gracias.